I'm a papi girl, in the baby world, life in plastic, it's fantastic ayer con un nuevo genkai que tiene probabilidad de 1 de 110, no me equivoco el 1 de 110 es el dangan o sea el genkai y el elemento que vendría a ser 1 de 90 al igual que el shiver y déjenme decirles que he visto algunas habilidades del combustion y es demasiado bueno así que en este video lo estaremos analizando sus habilidades, su daño y todo eso, un saludo especial para David Valderrama que me ha prestado su cuenta para poder realizar este video o si no no podría haber hecho este video ya que yo no tengo muchos spins en mi cuenta, estaba intentando farmear un poco en mi cuenta principal para intentar hacer rank up y conseguir spins, pero bueno ese no es el tema, también un saludo para Dante que me va a ayudar con este video y antes de pasar con el video amigos no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like guapos, se estarán preguntando Anthony y por qué no traes el showcase del nuevo genkai porque tampoco no lo tengo y creo que algunas personas tampoco no lo tienen por lo que he estado preguntando XD pero si me lo llego a sacar pues les estaré trayendo, también amigos quiero aclarar que estaré subiendo Blocks Freeze para las personas que aún no lo juegan, ese juego está 100% recomendado, déjenme decirles que ese juego está en tendencias de los juegos más jugados actualmente creo que va a la par de Shindolife porque ayer literalmente habían 80k jugando y como les repito estaré subiendo Blocks Freeze de ahora en adelante, Blocks Freeze y Shindolife y sucesivamente para que no se note un poco aburrido el contenido que suba, así que si no lo has jugado te invito a que lo juegues crack, ahora si amigos dicho esto vamos a pasar con este grandioso video. Bueno cracks ya estamos nuevamente aquí dentro del juego, lo que vamos a hacer es el showcase del combustion blue fire, lo tiene al nivel 500 que vendría a ser el nivel máximo, joder este tipo tiene 500 spins y yo con 40 spins muriéndome XD, pero bueno amigos tiene 2, 4, 6 habilidades ok, yo ayer tiré 140 spins pero no me tocó nada ya saben cómo es mi suerte XD, así que vamos a pasar con la primera habilidad amigos, que vendría a ser el flamme style flamme breed, pide 16000 de chi y tiene un cooldown de 22 segundos, vamos a lanzarlo para ver qué es lo que hace, ok, allá voy, voy a apretar la R y pues le vamos a lanzar al enemigo, ah este es un poco parecido al elemento de fuego verdad, pero este quita demasiado daño, quita 2160 de daño, no sé si será flamas azules, creo que esta habilidad, digo este elemento se parece un poco al de matatabi verdad, o sea, me refiero al color, algunas habilidades y todo eso, si ustedes se han dado cuenta la bijudama del matatabi, es algo parecido a algunas de estas habilidades, pero la verdad no creo que esté tan mal como para ser un elemento, porque te saca 2160, miren como pueden ver, te saca algo de 10 veces 2160, creo que algo de 20k de daño, no está nada mal, creo que cuando lanzamos esta habilidad el enemigo no se puede mover, o sea, lo estuneas cada vez que lo vas impactando con la primera habilidad, ya ves, ahí como pueden ver, bueno cracks, ahora vamos a pasar con su segunda habilidad que vendría a ser el flame style poenix racing, vamos a lanzarla para que ustedes puedan ver, lol saca si, no, cuántos daños sacó, saca demasiadas veces que ni siquiera lo pude ver, creo que saca algo de 6 veces 7000, vamos a intentarlo nuevamente, miren amigos, 7000, 1, 2, 3, 4, 5, 5 veces 7200 amigos, no está nada mal, en serio, para hacer un elemento baja demasiado daño, y lo que me gusta es que tiene un cooldown muy bajo, miren lo podemos spamear cada rato, saca 1, 2, 3, 4, 5 veces, o 6, la verdad no puedo ver porque saca demasiado daño, ahora si vamos a pasar con su tercera habilidad, amigos que vendría a ser el flame style dual grand flame ball, ala estos nombres que le han puesto xd, tiene un cooldown de 16 segundos, así que vamos a ver que es lo que hace, ok, vamos a apretar la y, y allá vamos a darle, saca 2 veces 26000 de daño, men, bro, eso está, y carga demasiado rápido, bro, tiene un cooldown de 16 segundos y te saca 2 veces 26k, si es que no me equivoco, así que vamos a intentarlo nuevamente para que ustedes lo puedan ver, 26419 dos veces, amigos, eso es algo de 50k, algo más de 50k de daño, y esto es totalmente una locura, es que saben que es lo mejor de este elemento, es que sus habilidades cargan demasiado rápido, es como tipo un genkai, pero te baja demasiado daño, son 26k dos veces, bueno, bueno, ahora vamos a pasar con su cuarta habilidad, amigos, que vendría a ser el flam style, flam bullet, requiere 3000 de chi y tiene un cooldown de 8 segundos, 8 segundos, ojo eh, 8 segundos tiene, así que vamos allá, vamos a apretar la F, o sea, lol, what, me vieron eso, saca, no, esto saca demasiado daño, saca como, no, esto saca más que el otro, verdad, o sea, me refiero, hay una habilidad que se parece un poco a esta, que saca 7000 de daño, 1, 2, no, bro, eso está demasiado roto, what, está muy potente esta habilidad, amigos, esta habilidad de la F es lo mejor, son como, o sea, parecen balas, ¿no?, como su nombre lo dice, bullet, pero balas así de flamas azules, y tienen cooldown de 8 segundos, eso es lo mejor, que tiene un cooldown de 8 segundos, y mira, te quita demasiado daño, ahora vamos a pasar con su quinta habilidad, que vendría a ser el flam style dragon bullet, y este, ¿cómo se llama?, flam style, flam, vale, ah, ya son diferentes, yo pensaba que eran lo mismo, ok, y eso que no estoy con ningún modo, eh, si nos equipamos algún modo, vamos a tener mucho más daño, así que, bueno, eso lo dejo para ustedes, ya o si ustedes lo quieren equipar con un modo, así que vamos a lanzar, lol, what, amigo, ¿pero qué me estás contando?, ¿vieron esos dragones que saca?, me gusta la animación, ¿no?, que salen unos dragones, y se van hacia tu oponente, sacándole 7000 y tantos de daño, como, varias veces, como unas 5 veces o más, vamos a ponernos un poquito más de lejos y le voy a lanzar a ver si es que le llegan las habilidades, digo, los dragones, miren, saca 1, 3, 4, 5 dragones, no, 7800, bro, esto es una locura, pero no hay nada mejor que la F, o sea, esta habilidad, esta habilidad quita demasiado daño, y si lo combinas con la T, pues, es lo mismo, muertísimo, muertísimo, XD, bueno, cracks, ahora vamos a pasar con su última habilidad, que vendría a ser el Flanestide Dragon Bomb, requiere 23000 de chi y tiene un cooldown de 23 segundos, así que, allá vamos a lanzar esta habilidad para que ustedes puedan ver cuánto daño es lo que quita, bro, quita 28000 dos veces, amigos, eso vendría a ser algo ya casi llegando a los 60k, esto es totalmente una barbaridad este elemento, joder, voy a alejarme un poco para que ustedes puedan ver, ok, desde acá lo voy a lanzar, esta habilidad, miren, saca 2 dragones azules, como el de Matatabi, y saca 28000 de daño, amigos, bueno, amigos, a mi parecer, este elemento está demasiado bueno, déjenme en los comentarios para ustedes cuál elemento es el mejor, el Combustion, Blue Fire o el Shiver, o sea, el elemento de Kakashi, la verdad, yo creo que el Combustion por daño se llevaría el top 1, pero déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que ustedes creen, bueno, cracks, si te ha gustado todo este video no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like, si consigo el Genkai, o sea, el nuevo Genkai que han sacado, pues les estaré trayendo en un nuevo video, y recuerden también que empezaré a subir Vlogs Free, ya saben, si no lo han jugado les recomiendo que lo jueguen en XD, y bueno, cracks, eso sería todo del video, un saludo para David y Dante que me han ayudado, y nos estaríamos viendo en un próximo video, cracks. Chau! 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 Chau!